No puedo vivir así, no puedo resistir Todo me recuerda a ti, todo a ti No encuentro un lugar aquí, mi cama está vacía sin ti Estoy perdido en el mal Y el mundo se dio vueltas para mí Y mi vida no existe sin ti Mi vida no existe si no estás aquí No, mi vida no existe si no estás aquí Desde que te fuiste, el infierno apareció La tierra se me está sufriendo Y en ella me estoy ahogando Hace un año ya De tu partida hacia el sol Quiero morir y llegar hasta vos No, mi vida no existe si no estás aquí No, mi vida no existe si no estás aquí No, mi vida no existe si no estás aquí No, mi vida no existe si no estás aquí A veces con mi soledad Me pongo a retornar Ya no puedo respirar Y soy feliz al llorar Porque la muerte nos volverá a cantar Y vivirá un chiste sin ti Mi vida no existe si no estás aquí Mi vida no existe si no estás aquí Mi vida no existe si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Mi vida no existe 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 si no estás aquí